Alex, yo sé el tipo de persona que tú eres y hay algo que me llama mucho la atención porque tu corazón, tú lo has demostrado no solamente en lo que es Cagua en Puerto Rico y han llegado a asociar tu nombre a personas que yo estoy seguro que no te encantan Pete Rose, Barry Bones, Alex Rodríguez y todo por por velar vinculados a trampa ¿Cómo te hace sentir eso? No, muy orgulloso como he dicho los últimos dos o tres meses tomamos como grupo una mala decisión en el 2017 yo creo que nos envolvimos en el momento y es cómico porque la gente piensa que esto fue como un sistema bien estructurado que salimos del empezando la temporada y esto es lo que vamos a hacer fue algo que pasó orgánicamente y nos aprovechamos del juego le fallamos al juego le fallamos a muchas personas y uno no se siente bien y no en obviamente en lo personal uno no estoy orgulloso de lo que pasó pero la familia esa es la parte que más me duele yo tengo una hija de 17 años los gemelos todavía no saben lo que pasó pero Angélica, mi pareja, mami, mis hermanas, Joey papi que está donde está tú sabes, yo le fallé a ellos y que la gente hable de la manera que habla no los culpo no los culpo ¿lo consideras justo? yo creo que es justo sí, es justo cada cual va a ver esa situación de la manera que quieran verlo yo sé lo que pasó yo sé lo que hicimos como te dije ya y me vas a escuchar por toda mi vida decirlo no estoy orgulloso de lo que pasó pero a la misma vez fue lo que pasó lamentablemente hubo una investigación no lamentablemente pero nos acusaron y salió a la luz pública y en mi caso como otras dos personas pagamos el precio vamos a hablar de José Manuel Cora tú lo describes como una persona fuerte una persona que cuando hablaba todo el mundo lo escuchaba incluyendo ustedes en algún momento de todo este mar de emociones tú te has detenido a pensar que pudiera haberte dicho tu papá sí, sí, sí he tenido muchas conversaciones conmigo mismo sobre eso y algo que tú dijiste bien claro cuando él hablaba uno escuchaba y no me imagino o sea es que no tengo ni ni la idea de cuán fuerte esa conversación iba a estar en el proceso cuando tu papá ¿verdad? él como que sabía ya que pues quizás pues su tiempo en la tierra ya estaba los días estaban contados él comienza a preparar a Joey como para que fuera esa figura ¿cómo fue con Joey? porque sabemos que tu hermano mayor te lleva 10 años debe haber sido interesante sumamente interesante todavía está en el juego y no de verdad que nunca me dijo cómo le fue a él en campo de entrenamiento cuando había un fanático no me dijo no me explicó nunca me dijo siempre me decía que hablaba con otra gente y a pesar de que pues la gente entendía por qué me castigaron pues que me apoyaban y estaban esperando que regresara el juego en el plano personal como hermano como mentor hay veces especialmente con él él no tiene que hablar él no tiene que hablar y yo sé cómo él se sintió al momento pero sé cómo se siente ahora y yo creo que él él evalúa las cosas claro evalúa las cosas y ve que hubo mucha gente que fue bien dura conmigo bien dura y a lo mejor pues él lo tomó como que hay que darle amor y cariño y hay que empujarlo porque él sabe lo dolido que yo estaba de los momentos más bajos en mi vida fue este año en el 96 tú cargas a la universidad de LSU por lo menos así es que lo describen en ese juego en ese juego te fuiste de 5-3 triple y empujaste cinco carreras adicional a eso en el draft cuando están analizándote dicen que eres el mejor jugador defensivo de ese draft y en el 2006 te exaltan al salón de la fama de esa universidad cuando tú analizas todo lo que tú has hecho el mejor béisbol de Alex Cora se jugó en la universidad de Miami sí, ese último año fue sensacional fue increíble yo sí que era buen jugador defensivo la gente puede decir lo que quiera ofensivamente yo batallar tú ofensivamente hablando piensa en el turno ese grande de los famos que vamos a hablar ahorita de él vamos a hablar ahorita esa fue mi ofensiva como que batallando y tratando de sobrevivir haciendo de tripas corazones yo le digo esto a J.D. Martínez a J.D. Martínez que es tremendo bateador le digo J.D. es fácil batear 300 y dar 35 y empuje el 120 trata de batear 230 toda tu carrera y jugar 13 años en Grandes Ligas hay algo que me llama mucho la atención y es tu debut porque en 1998 es cuando Major League Baseball confirma los juegos Interliga y yo creo que eso a los fanáticos le encantó fue tan bueno que lo dejaron pero el 7 de junio del 1998 tú haces tu debut y es increíble que lo haces contra Seattle y está Joey Cora háblame sobre la noticia sobre la que sabías que iba a jugar y que él iba a estar en segunda base en ese juego el día anterior nosotros estábamos en el Buquerque Mike Sousha es el dirigente de nosotros en AAA y yo estaba en el line up y me sacó sin razón y yo le pregunto Mike que pasó que ayer no corriste para primera que si esto que si lo otro y yo en serio así que no va a jugar ok nada durante el juego me acuerdo que el segundo catcher siempre estaba en el bullpen entonces por lo duca que era el catcher da el último out y no hay catchers para calentar el pitcher y yo voy a arranco para calentar a calentarlo tú sabes normal algo que lo más seguro había hecho ya y cuando arranco no, 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 no vaya y yo ¿qué pasó aquí? tú sabes como que la cosa es que se acaba el juego me llamo a la oficina y me dice no, tú no jugaste porque la razón no fue que ayer no corriste tú siempre has joseado pam, pam y estoy bien orgulloso que vas para grandes lías te van a subir wow me dice así algo que nosotros nunca habíamos pensado que iba a suceder por la diferencia de edad son 10 años ¿verdad? sí, 11 años lo único que yo pensaba era que quizás en invierno podíamos jugar quizás en invierno pero en grandes ligas nunca y algo que el competidor que soy yo sabía que yo estaba teniendo problemas en tirar ¿verdad? tenemos la reunión pre-series con los coaches con los scout de nosotros esto yo lo quiero escuchar estamos hablando pam, pam, pam y yo de chamaquito primer día en grandes ligas y le dije cuando vayan por segunda corran duro que él no puede tirar la primera así lo dije y ese era tu hermano y ese es tu hermano cuando cuando acaba tu carrera de grandes ligas la familia Cora siempre se ve como que vamos a aspirar a la más o sea esto no es suficiente tenemos que ir al próximo paso de todas las cosas que hiciste creyos de cagua gerente general dirigente béisbol tonight esa plataforma fue la que te consiguió tú entiendes el spotlight más grande para poder ser dirigente en grandes ligas si me dio la exposición para que la gente viera de la manera que yo pensaba el juego y lo hacía y lo hacía y honestamente ¿verdad? y yo creo que era duro diez y media de la noche y verte descomponer el juego porque es la realidad eso es lo que hacía al aire yo decía yo imagino que solo abrió los ojos a mucha gente eso fue sumamente importante ayer le estaba hablando con un reportero en Boston estábamos haciendo un podcast y me estaba hablando de la prensa yo le estaba diciendo a Rob yo le dije tú sabes que ESPN me preparó a mí y a Booney también a Aaron Boone al mercado donde trabajamos nosotros son mercados fuertes tú puedes hablar de de los Dodgers y los Angels y caballos Boston y Nueva York especialmente los Yankees si tú no estás preparado para eso te destroza te destroza y no es no está hecho para todo el mundo es como mira Héctor a ti te critican ¿verdad? te critican pero algo que tú haces tú te preparas claro tú te preparas y está bien ok me puedes criticar pero que sea con base porque tú vas a buscar la información claro no es el mismo Héctor de hace diez años definitivamente tú sabes que no y tú lo dices oye tú has dicho disparates que ahora dices yo dije eso es real pero ahora eres más maduro te preparas si alguien te viene con algo más vale que estés preparado porque nos podemos ir pico a pico sin problema y así es que Boston y Nueva York cuando hablamos 2017 Team Rubio tuviste la oportunidad de ensamblar ese equipo fue especial venían de sus campeones mundiales ¿en qué fallamos? porque ese equipo estaba rolling como uno dice todo parecía estar perfecto los lanzadores la defensa la actitud de Yad y la actitud de los chamacos más jóvenes como Bae Lindor y Correa y en ese último juego ¿qué fallamos Alex? si tú tuvieras que delinear algo yo creo que al final si te pones a ver los dos equipos el mejor equipo ganó o sea ese equipo de Estados Unidos sumamente talentoso from top to bottom increíble hay algo Alex cuando cuando hablamos de Houston que yo estoy seguro que para bien o para mal fue una gran experiencia para ti yo creo que cuando miramos el resto de tu carrera pasado Houston pues vemos que si rindió frutos en algo seguro pero cuando miramos ese informe de la manera en la que se te señaló de la manera en la que tanto Jeff Lundow como este como AJ Hinge te señalaron y dijeron que tú eras la mente maestra la mente maestra o sea yo cuando cuando tú cuando tú te enteras de eso tú estás tranquilo tú sabes que está la investigación pero cuando sale el reporte y tú eres y ellos te apuntan como el autor intelectual para que veas cuán ajeno yo estaba al reporte ok yo estaba en Boston y estábamos a varios días de nuestro nuestra caravana de invierno una una actividad en un hotel y están todos los jugadores y todo eso yo estoy en mi oficina en Fenway y durante ese día me dicen mira el informe va a salir y yo ok cool nadie me ha llamado nadie de la de la oficina del comisionado de Melvin nadie me llamó antes del informe ok cuando sale me acuerdo eran las 2 de la tarde la hora del este 3 de la tarde aquí cuando yo veo que mi nombre salió 13 veces o 12 o whatever fueron más de 10 veces llamo a Jaime que estaba en el Baring Cage ahí mismo porque tenemos un programa de novatos ok estaban ahí bateando le digo tienes que venir para acá llamo al CEO del equipo Sam Kennedy tienes que venir para acá y me sentí y le dije para que sepan yo no sabía que esto iba a ser así o sea nadie me dijo nada hicieron su investigación llegaron a la conclusión de que eso fue así pero nadie me dio la oportunidad de y no es defenderte porque yo fui parte de la investigación hablé lo que hablé como todo el mundo este pero a ese grupo que se mencionó en el reporte los llamaron a Nueva York para una última entrevista con Rob Manfred menos a Carlos y a mí tú puedes vivir con el hecho de que la gente te perciba como el autor intelectual tú puedes vivir con eso o sea que la gente te diga ok eres el autor intelectual o si no fuiste tú ¿quién fue? yo creo que fue un como lo hemos dicho y yo he sido no es que me estoy tapando o lo que sea yo creo que como grupo tomamos una mala decisión y como grupo llegamos a hacer esto algo que eso fue lo que te dolió que lo volvieran algo como que fuiste tú cuando fue algo que lo hicieron entre todos yo voy a ser bien claro y yo soy dirigente de Grandes Ligas y yo dirigí a los Medias Rojas en el 2018 y los llevé a ser campeones mundiales y el que diga que yo fui la mente maestra de que ese equipo ganara la serie mundial del 18 está equivocado una sola persona no puede hacer estas cosas esto es en equipo y algo que que me incomoda de todo es que si eras ciego lo escuchabas si eras sordo lo veías allí no había ni ciegos ni sordos cuando te enteras que le dan inmunidad a los peloteros que no van a tomar acción contra ellos ellos van a hablar tú te sentiste hasta cierto punto traicionado no 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 nunca al revés me sentí cómodo la parte que más me incomoda de lo de inmunidad es que hubo un dirigente que pagó el precio porque fue jugador cuando pasó lo del 17 que fue Carlos Carlos Beltrán esa parte como que ok cool yo puedo vivir con lo mío caballo yo puedo vivir con mi suspensión pero me vas a decir a mí que los muchachos le diste inmunidad a los jugadores pero castigaste a Carlos Beltrán ahora él es ahora él es dirigente pero era jugador ¿dónde estamos? cuando ganas el campeonato entra nuevamente la figura de Joey Cora porque me llama la atención algo hay una celebración hay una caravana claro pero Joey es parte de la organización de los piratas de Pittsburgh su integridad su seriedad lo que hablamos ahorita no lo deja o él toma la decisión de entonces no ser parte de esa celebración yo sé que es tu hermano yo sé que tú lo adoras yo sé que tú lo entiendes pero háblame del sentimiento lo que la gente no sabe es que Joey fue a la serie de los Yankees como fanático fue a la serie de Houston como fanático y fue a la serie de los Dodgers como fanático caballo y eso eso fue lo más que lo más que que me gustó de ese año cabrón tranquilo me cogiste no yo entiendo el tipo no me hablo de pelota no me hablo de pelota no fue que esta alineación el tipo que más sabe de pelota en casa es él tú sabes y no me hablo que si hay que jugar a este tipo este tipo este tipo el tipo él venía se sentaba en casa a hablar con mami a disfrutarse los sobrinos y después iba a los juegos y mami eso le emocionaba se paraba y aplaudía una cosa una casa cabrona y hay fotos de él una sonrisa brutal y él está él estaba bien orgulloso tú sabes estaba bien orgulloso pero de todo de todo de todo a mí lo más que me gustó fue de la manera que mi familia se gozó eso de todo Gracias por ver el video.